Ay, qué noche tan graciosa, esta noche de tu día, todos tenemos mi alegría, en esta frente a nada, tus pacíficos amigos, esta noche te acompaña, te desea, un mundo que felicita, yo por mi parte te deseo, lleno de luz este día, todos tenemos mi alegría, en esta rellamada, y que la luna plateada, vive en luz para ti, y luego adiós con que pase, un premio feliz. Vamos todos. Vamos. ¡Gracias por ver el video!